En los últimos años han surgido teorías un poco locas creadas por los fans acerca de nuestras caricaturas favoritas que según esconden terribles secretos pero que al parecer solo buscan arruinar nuestra infancia. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y hoy recopilaremos 10 de las leyendas urbanas más inquietantes que encontramos. Así que si están listos para empezar a ver esas caricaturas de manera diferente, empecemos con nuestro conteo. De acuerdo con esta teoría, Ed, Ed y Eddie están muertos al igual que todos los demás personajes que aparecen en la serie. Todos ellos murieron siendo unos niños, así que este gran vecindario en realidad es un purgatorio donde se encuentran sus almas. Por eso es que hay niños de diferentes épocas que nunca crecen. Además, el hecho de que sus lenguas sean verdes confirma la historia, pues dicen por ahí que solo los muertos la tienen de este color. En fin, y así Ferb, nos presentan a Candace, una chica que está obsesionada con acusar a sus hermanos con su madre. Y de acuerdo con la leyenda, esta historia se basa en una chica que tiene dos hermanos. Uno es hiperactivo y el otro tiene una discapacidad cognitiva que le impide hablar. Esta chica todos los días le contaba a su madre las cosas increíbles que hacían sus hermanos cuando ella no estaba. Así que un buen día, la madre decide tomar cartas en el asunto y la lleva con un psiquiatra quien la diagnostica con esquizofrenia y le recita medicamentos a los que se termina siendo adicta. Fue ahí cuando empezó a escribir todas las locuras que hacían sus hermanos hasta que un día murió por una sobredosis y según dicen que fue su madre quien vendió la historia a Disney Channel. Sabemos que las chicas superpoderosas surgen como parte de un experimento del profesor Utonio. Pero de acuerdo con la historia oculta, se trataba de un matrimonio que tenía tres hijas de 12, 10 y 9 años. Cuando el padre de ellas es asesinado, la madre debe ponerse a trabajar por lo que se ve obligada a pedirle ayuda a su vecina para que le cuide a sus hijas. Pero un día, la vecina desaparece con las niñas y la madre jamás vuelve a saber de ellas. Esta mujer se dedica a la trata de blancas, así que cuando estas niñas crecen un poco, las vende al mejor postor. Años después, las niñas siguen trabajando en este horrible medio y por ende se vuelven adictas a las drogas, las cuales creían que les daban superpoderes. Un día, son contratadas para un evento grande y como estaban tan drogadas, incendian el lugar completo y se mantienen abrazadas hasta su muerte. Esta noticia se dio a conocer muy rápido y así fue como llegó a los estudios de Cartoon Network en donde vemos a las chicas superpoderosas pelear contra un mojojojo que está inspirado en un integrante de la red de trata de personas. La caricatura de Bob Esponja se sitúa en fondo de Bikini, sin embargo, se dice que para crear este lugar se inspiraron en el atolón de Bikini, un lugar en donde el gobierno de Estados Unidos probó bombas atómicas y de hidrógeno, así que los personajes de la serie vienen siendo una especie de mutantes como resultado de estas pruebas nucleares. Tal vez por eso el comportamiento tan raro de los personajes. Los padrinos mágicos llegan a la vida de Timmy para hacerlo un poco feliz, ya que es un niño incomprendido que debe convivir con su malvada niñera porque sus padres siempre están ausentes. La leyenda cuenta que esta caricatura está basada en la historia de un niño que sufría esquizofrenia y que fue ingresado a un psiquiátrico. Así que para lidiar con la ausencia de sus padres se inventó a estos seres mágicos que siempre lo complacían. En este lugar conoció al profesor Denzel que en realidad era su psiquiatra y que simplemente le seguía el juego. Por eso es que en la serie es el único adulto que creen los padrinos mágicos. De acuerdo con el mito, Hey Arnold se basa en la historia de una niña rusa que sufría bipolaridad. En su escuela todos se apartaban de ella porque era un poco extraña, mientras que Arnold era el único chico amable con ella pero después prefirió alejarse porque notó que algo no andaba muy bien con ella. Esto puso muy mal a esta chica, entró en una fuerte depresión y empezó a desarrollar una fuerte obsesión hacia Arnold a quien siempre perseguía a todas partes. Arnold, preocupado por esta situación, habla con los padres de esta chica quienes deciden internarla en un psiquiátrico y para poder escapar de ahí decide cortarse las venas y la llevan a un hospital del que logra escapar pero no llega muy lejos pues muere desangrada. Según dicen, fue su psicólogo quien vendió su historia a Nick. Sabemos que el pato Donald tiene un carácter un poquito fuerte y que la mayoría de las cosas lo alteran, pero la verdad es que no siempre fue así. De acuerdo con una teoría, el comportamiento del pato Donald comenzó a cambiar después de que incursionara en la guerra así que lo que en realidad tiene es un trastorno de estrés postraumático. Scooby-Doo es la mascota de Misterio a la Orden, un grupo de jóvenes que viajan alrededor del mundo resolviendo casos sobrenaturales. Debo admitir que esta es una de mis caricaturas favoritas y cuando la veía de niña no encontraba nada raro en ella. Sin embargo, ahora con estas lindas urbanas todo podría tener sentido porque según dicen, Shaggy es un hippie que fuma marihuana por eso es que siempre tiene tanta hambre y la droga lo pone tan paranoico que cree que Scooby habla. Dicen también que Scooby es muy miedoso porque Shaggy lo golpeaba. Podríamos creer que en la versión light action hay algunos guiños hacia estos mitos como el humo que sale de la camioneta y el nombre de la chica de la que Shaggy se enamora es Mary Jane. Detrás de las aventuras en pañales también hay una historia macabra que dice que estos bebés no existen y que son producto de la imaginación de Angélica para no sentirse tan sola. Sin embargo, cada uno de los bebés tiene una historia detrás. Tommy nació muerto y es por eso que su padre se la vive en el sótano inventando juguetes para su hijo fallecido. Carlitos murió junto a su madre. Betty tuvo un aborto y como Angélica nunca supo el sexo del bebé se inventó a los gemelos. Mientras que Dill era el único que realmente existía pero la esquizofrenia de Angélica no la dejaba diferenciar entre la realidad y su fantasía. Así que un día en su desesperación golpeó tan fuerte a Dill que lo dejó con la cabeza deforme. Mientras que Susie era su mejor amiga y por esta misma razón estudió psicología. Se supone que Angélica murió de una sobredosis y que según Susie trabajó con Ica Godion para crear esta caricatura. Y nuestro primerísimo lugar es para... La caricatura de fútbol más famosa del mundo también tiene su lado oscuro. En esta teoría de los supercampeones se dice que hay un último capítulo en donde Oliver después de levantar la copa del mundo despierta en un hospital sin sus dos piernas dejándonos bien claro que todo lo que habíamos visto en la serie había sido un simple sueño y que entonces sí lo habían atropellado cuando era un niño. La mayoría de estas teorías resultan bastante similares e incluso los creadores de la serie han salido para desmentirlas. Sin embargo, aún siguen circulando en internet. Compártanme cuál es la teoría más loca que han escuchado. Si les gustó este video denle like, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran las mías como Mariana Cos. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Gracias!